Se va a graduar hoy mi princesa, mi bella y se va a graduar Te amo mucho mi bella y ahora se las voy a enseñar para que vean lo linda que está Buenos días para todos y miren, miren quien se va a graduar, miren lo grande que está mi Sofía Bien, mi Sofía, te amo linda, enseña tus zapaticos Sofía, que lindo Y el vestido, a ver, vírate por detrás Wow, y el pelito, a ver, vírate, linda Buenos días para todos, hoy es la graduación de mi Sofía Sí, ven, ven acá, ven acá, ven acá, miren, mi vida ¿Quién está lista para la graduación? Te amo, te amo Sofía Te amo Papá, ¿estás lista para la graduación? Sí, sí Jeje Jeje, te amo mi Jeje, ay es bello Y miren lo que tengo aquí, miren, son compras, compras de Target Pero estas compras son para los niños, para mi bellita que se va a estar graduando ahora Hoy, ahora mismo regresamos, la dejamos y ahorita vamos a dar a la graduación Miren aquí Estas cositas las estuve cogiendo Voy a enseñarles lo de Sofía primero y después lo de Justin Miren, a Sofía le estuve escogiendo Miren, esto se lo escogí a Justin, miren que linda, le encanta, Bluey Súper bonito, todo esto lo encuentran en Target Hay muchísimos juguetes, ustedes saben Ay, yo quise ir porque me quedé aquí muy cerca de la casa Esto se lo escogí a Sofía porque le encanta todo lo del dentista Que le encanta ir, que le arregle sus dienticos Siempre, y se lo escogí, es una Barbie Y aquí como doctora, como dentista con la muñequita Miren qué bonita está Y me gustan estos sets que son de juego, de los niños Y también le estuve escogiendo a Sofía Miren, este es un juego de Lego para armarlo Pero de Ana y Elsa, que a ella le encanta a Frozen También le escogí esto para que formara Para que ella supiera Porque este dice que es de 5 años Entonces para que le empiece la creatividad Para que empiece a conformar, a armar sus sets de Lego Bueno, este lo estuve escogiendo Le escogí también a mi Sofía Miren, esto se lo escogí a Justin Yo estoy segura que Sofía también lo va a querer Pero le escogí uno solamente porque ya hay muchas cosas Esto se lo escogí a Justin Miren qué lindo Y por supuesto esto es todo para todos Para que jueguen, yo puedo jugar con todo Le escogí a mi Sofía Esto Miren qué lindo está Es de Don Martoff A él le encanta La Doctora Juguetes Creo que se dice también así en español Es todo el set Venían Viene esto Que es Viene esta parte que es la del pelo Aquí lo que dice de Doctora Y por dentro Trae también como esta parte Que es como la blusita de ella Está súper bonito Y ella tiene la cuna Tiene la cuna del juego Tiene la muñeca Ella tiene como varios sets De la Doctora Tiene la cajita que es De la Doctora Como la carterita de la Doctora Y entonces bueno Le estuve escogiendo Esto de aquí Que le va a encantar Esta seguro Y de paso ya le sirve Para bajarlo Cuando llegue Ya tiene aquí Su disfraz De Doctora Y también les voy a enseñar Esto de aquí Miren Miren qué lindo De Barbie Es una lanchita Y es una Barbie Con truza Con bikini Con una truza Aquí enteriza Miren qué bonita está Esto se lo escogí Porque ella tiene La casita de las Barbie Y entonces ella Como en la parte así Donde se mete el carrito También puede jugar con esto Estoy segura Que le va a encantar Estas fueron las cositas Que le cogí Como tal a Sofía No les quise escoger Tantas cosas Porque ya ellos Tienen su juguetico Pero sí No quise pasar por alto Este día Que es su graduación Nosotros nunca Cuando ella ha terminado Alguna de las clases Nunca le hemos Regalado nada Porque este es un momento especial Y además Porque ella va con su hermanito A la escuela Ellos están en la misma escuela Y en la misma clase Porque es un estilo de escuela Que permite tenerlo A los dos junticos En la clase Todas las maestras Siempre nos están diciendo Que Sofía se porta súper bien Que Sofía es muy buena Que ayuda mucho a su hermano Que ayuda muchísimo Y bueno Queríamos darle este presentico Estuve escogiendo Miren Esto fue del Dollar Tree Miren qué bonita está Y la escogí Así que tú fueras más de mí Yo con una temática Más aniñada Se puede decir Porque es más chiquitica Y bueno Aquí ahora se la voy a estar llenando Y esto también es del Dollar Tree Miren qué bonita Dice The graduation Aquí Grab Miren qué linda está Eso si lo encuentran En económico ahí Que fue donde yo les cogí Estas dos cosas Y lo que tenemos Delante de la casa Que le pusimos Como que se estaba graduando Y aquí Está la ropita Porque también les escogí También les escogí Ropita Nada más Un set Ay Justin Miren Para el 4 de julio Y ya para el verano Por supuesto Porque está súper lindo Con las estrellas En el solito Qué linda está Esto es de De Target Este costó 15 Lo pueden ver aquí 15 dólares Costó este Viene el chorcito Que es así Súper bonito Y este Yo realmente No le compro En Target Ropa a ellos He escogido así Una vez al año Pero no voy allí A comprarle la ropa Toda la ropa Se la compro en Carter Se las escojo allí Y pues esto Ya hice una orden Hace rato Que me tiene que llegar Aquí a la casa Y cuando llegue Yo se las muestro Por aquí Las cosas Yo ahí siempre Les cojo casi todo Y como para salir Unas cositas así Más de eso Si se las cojo También en otras tiendas Rápidamente les diré Que esto fue lo que les cogí Miren que lindo Tiene aquí Estos son Déjenme dejarlas antes Estos son Unos unicornios Flamingos Las palmitas Bueno Esparta arriba Mangas largas Porque La verdad es que A no ser que sea Una playa de California Como los vlogs Que les he mostrado De aquí De las playas de California Si se puede ir Con manga corta Pero si es una playa De calor Es decir A lo mejor La florida Toda esa parte Del Caribe Olvídense Es mangas largas Para la protección Así por lo menos Lo que a mí me parece Dígame que ustedes Piensan de eso Y aquí La partecita de abajo De mi Sofía Bueno Esta me encantó Está en Target Déjenme decirles el precio Por si les interesa Si lo encuentro Bueno No No está aquí el precio Así Si está 16.99 16.99 Entonces bueno Estas fueron las cositas Que les escogí Ahora lo voy a poner Muy lindo en la cama Para cuando ella llegue Se sorprende Con su regalita Porque no sabe nada Ah Y estuve escogiendo No lo voy a envolver Porque eso sí Es como una costumbre De fin de año Ahí sí Envolvo todo Me encanta Envolverlo todo Pero compré Dos bolsas Miren que lindas Estas fueron De Homewoods Y costaron 2.99 Ven Ahí Están bellísimas Súper finas Miren Estas tienen Como unos brillos Yo voy a acércarle Para que lo puedan ver bien Tienen como brillos En toda la parte De No sé si ahí Se percatan Que tienen como unos brillos Y esta es así Es como satinada Toda la tela Bueno Están muy bonitas Y voy a estarle Poniendo esto Para que ella se sorprenda Cuando llegue Y recuerden Que les voy a enseñar Todo también De la decoración Que hay en Target Y por supuesto Voy a ver Si les comparto Algo de la graduación De Sofía Y ya quedaría De esta manera Miren Los regalitos Miren Los regalitos De mi Sofía Vamos a ponérselos En su cuarto Y así es Como estuve Como estuve acomodando Todo Miren Aquí le puse Miren que lindo Y por aquí Para cuando coja las bolsas Vea el regalo de atrás El de Barbie En la lounge Y aquí Puse lo de Justico Todo junto Para que lo cogeran Aquí Vinieran al cuarto Sofía Sofía a cogerlo todo Porque miren Miren que lindo Se lo puso Esta parte de atrás Y aquí tenemos Aquí arriba Todos los globos Miren esto Si quieren ver El cuarto de Sofía Yo lo tengo En mi canal principal Ahí pueden ver Yo se los voy a dejar En la cajita de descripción Por si les gustaría Ver el cuarto de Sofía Decorado completamente Y aquí vamos Para la graduación De mi vejita Ay Dios mío Ya cinco años El tiempo pasa rapidísimo Y estamos yendo para allá Y después Cuando ella llegue a la casa Ya le compartiremos Las cositas de todo Ahí está mi Sofía Miren que linda Sofía Te amo mucho mi vida Bella Te amo Miren la grabación Te amo Sofía Qué lindo Vamos a ponerlo En tu cuarto ahora O en el playroom Guau Vamos a guardarlo Que eso vamos a ponerlo En el playroom Guau Sofía Te amo mucho Dame un besito Sofía Sofía Te divertiste Dime Sí 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 Miren un besito Dale Miren Y miren Aquí ya estamos Estamos llegando a la casa Y miren Le pusimos todo esto A mi Sofía Para cuando llegue Mi bebé Y esté súper alegre De su graduación Ya estamos aquí en la casa Ya Miren Me estuve arreglando Para la graduación De mi Sofía Miren qué lindos Los aretes que me puse Y voy a estarme preparando Aquí un té Aquí estoy poniendo Aquí estoy poniendo agua caliente Y voy a enseñarles El que estoy usando Ahora mismo Miren Estoy usando este Miren para acá Es esta caja Es de home goods Y estoy con esto Miren Es de home goods Orgánico completamente Y estoy enviciada Con estos té de aquí Se abren así Son orgánicos completamente Y es green tea Green tea Así es la bolsita Tiene las hojitas aquí Que es lo que me gusta No me gusta tanto el polvo Sino las hojitas Y ya lo puse aquí Completamente Miren Sí Mírenlo aquí Té verde Y Lo que no me puede faltar Los pistachos Me encantan los pistachos Díganme A quién más de ustedes Le gusta Bueno A mí Este es de mis Esna favoritos Y Quiero enseñarles Que ya llegaron Los regalitos De las niñas De cárter Voy a estarles enseñando Déjenme abrirlos Completamente todos Porque vienen todos así Miren la cantidad Son todos estos Y miren Para el verano Les estuve escogiendo A Sofía Unas cositas Y a Justin Otras Por supuesto Que voy a tener que seguir Cogiendo las otras cositas Pero bueno Esto como tal Es para la escuela Para alguna salida Porque ahora mismo Está nuevo Pero fundamentalmente Me gusta mucho La ropa de cárter Para que la cojan Para jugar Para la escuela Para pasear También Miren Les cogí Este legging Esta licra Pero que es como Capric Es cortica Así por debajo De la rodilla Está muy linda Y es así De fresas También le estuve Escogiendo Este chancito Tan linda Miren Que viene Con esta blusita Y sería El set Miren que bonito Está La blusita Es así Y viene con este Que también trae Como la Cheetah Bueno Este me gustó Cantidad Este Porque Ya estábamos Para celebrar El 4 de julio Miren que bonito Y También Les cogí Esta Que es de fresita Ah Este es el juego Se me había olvidado Este es el juego Con el legging Este es el legging Y esta es la blusita Díganme que lindo La ropita de las niñas Son más lindas Y a Justin Estuve escogiendo Este también De la bandera Aquí de los Estados Unidos Este A juego Con el short Que Por cierto Miren Miren que bonito Por cierto Este short Ya Justin Lo tiene Pero lo tiene Ya de hace un año Ya está Que se lo ha puesto Casi todos los días Y como me gusta muchísimo Porque traen esto Aquí Que se regula Y la calidad Es súper bonita Las ropas de ahí Me gustan muchísimo Para ellos Y bueno Les estuve escogiendo Esta Ah y lo otro Es que siempre Hay de abajo Muchísimas de abajo Por eso siempre Les cojo todo Porque Vienen cosas A veces Los pulovitos Que salen en 5 Yo lo he pedido Todo online Y llega aquí a la casa También les estuve pidiendo Este Este es para Justin También se fijan Que el dinosaurio Tiene ahí Las La bandera Así Con los colores De la bandera Así que Este también Se lo puede poner Con este shortcito Miren que bonito Y Estuve escogiendo Más shorts Porque necesitaba shorts Y le pedí Este Que la tela Es Como decir De un pantalón Está Está lindo Me encanta El camuflaje El verde Estuve escogiendo Este Se regula También Porque Garte tenía Problemas Con eso Con la parte De regular No todos los shorts Pero yo lo escogí De esto Aquí atrás Trae Un bolsillito Y este Que es igualito Para este color Así Para el verano Para disfrutar Así muy rico El verano Este Trae bolsillos Se regula Aquí Y el bolsillito Una fase Que ya Tiene que ir Justico Solo Y se parece De esa hermanita Que es la más alta Pero bueno Yo pienso Que le irá bien Ya les contaré Ya les diré Y Si han sido Unos meses Bellísimos Porque ellos Estaban junticos En la escuela Es una escuela Que permite eso Aunque Sofía Tiene 5 Y él tiene 3 Las escuelas De estas Montessori De esta educación Permiten eso Pero ya ella va a pasar Una escuela Que no es Montessori Y bueno Ya es una niña grande Ya es una historia grande Y entonces Ahora les quiero decir Que hoy es viernes Y a ver que hacemos Los viernes en esta casa Algún arroz así Especial Y quiero hacer Un arroz muy rico Creo que voy a hacer Como estilo paella Y les quiero mostrar A todos ustedes Eso se los voy a mostrar Por la tarde Después que les muestre Por supuesto La creación de Sofita De mi bello Cuando vea sus regalitos Y que ya estemos Aquí en la casa Hoy vamos a estar Aquí en la casa Pero les quiero un vlog Y mañana Mañana vamos a salir Vamos a ir a un lugar Muy lindo Y todos se los voy a estar mostrando Así que no se pueden Estar perdiendo esos vlogs Y si tú me estás mirando Ahora mismo Y te gusta este vlog Por favor Regalame tu like Y si no estás suscrito Puedes suscríbete abajo Para que sigas viendo Estos vlogs Y también dime Dime lo que quieres ver Dime que te enseñe Me esto Dime como es esto Lo que quieras saber Tú pónmelo ahí abajo Y yo te respondo Y por aquí también Te puedo responder Dime ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? Dime Cuéntame ¿Te gustó? ¿Te gustó? Y ahora ¿Te gustó? ¿Te gustó? Yo sí Mírate ¿Te gustó? Sofí Dime Dime si te gustó ¿Te gustó? ¿Y tu globo? Sí Hizo el arroz Lo pueden ver ahí En esta ollita arrocera Es eléctrica La pueden ver aquí Y es donde yo utilizo Para hacer el arroz De los niños Que a ellos les encanta El arroz Y voy a servirle ahora A su comidita Y miren Aquí está la comida De los niños Ya le he servido Y ven arrocito Ven pollo Ven lechuguita Miren a los dos Con sus piramitas nuevas Y quiero decirles Que para el arroz Voy a estar utilizando Por supuesto Arroz Voy a hacerlo todo En esta olla Que ahora les voy a enseñar Esta me encanta Se compró en Costco Súper grande Un sartén Pero es gigante Voy a estar utilizando Este chorizo Que ven aquí Miren Miren lo bueno Que es Este chorizo español Es palacios Y nosotros lo compramos Por Amazon Este variado Que trae Diferentes tipos De marijos Pueden ver aquí Trae estos blancos Están utilizando Aquí ven Este orégano Voy a estar utilizando Laurel Y comino Que son las sazones Que más me gustan A mí Esos tradicionales Así cubanos Voy a estarle poniendo Algo de vino Porque esto Por supuesto Solamente para mi esposo Para mí Voy a ponerle Este vino Tendría que ser Un vino más Común Pero bueno No tenemos en la casa Este es un vino bueno Pero le voy a poner Este y aceite de oliva Y para el color Y para el color Por cierto Además del chorizo Que teñe el arroz Voy a estar poniendo Este que es Vijol No sé si ustedes Conocen este condimento Díganme Que es para teñir el arroz Y que se ponga amarillo Ahora voy a hacerlo Y les mostraré Cómo es que se hace Y cómo queda Ah Y por cierto El arroz que voy a estar Utilizando Que les decía Es este Que es estilo español Un Miren Lo dice aquí Paella Un arroz de paella Que el grano Es redondito Súper delicioso Para hacer las paellas Y a ver Yo estoy con mi ley Aquí estoy con Con este Voy a encender aquí Y voy a estar poniendo El aceite de oliva Que ven aquí Y aquí tengo Aquí tengo el chorizo Mirenlo aquí Ya está así En rueditas Y ustedes ponen La cantidad que deseen Yo no me voy a poner esto Porque es para nosotros Nada más Y voy a tapar Aquí está ya Todo el variado De mariscos Mirenlo aquí Tiene mejillones Tiene calamar Aquí revolvemos bastante Lo movemos muy bien Y vamos a estar Agregando el vino Aquí está el arroz Miren Hay gente que lo echa Así como en forma De cruz Pero bueno Esta paella Yo le he hecho miles De veces Miren como es El grano del arroz Es redondo Que es el de paella Recuerden eso Para que quede Mucho más rica O pueden leer Simplemente que diga Arroz para paella Pero el redondito Que es súper especial Para las paella Y miren Así está quedando Miren que rico Se ve Y por supuesto Está crudo todo Esto tiene que cocinarse Bastante Yo tengo Una paella En casa Yo la tengo Pero si Hay que estar Ahí arriba del arroz Y con esto Lo tapamos Este es un sartén Miren la marca Ahí Yo lo compré Bueno mi esposo Lo compró en Costco Yo le dije Que quería un sartén Hace rato Y él pasó Ya hace años Un año por lo menos Lo vio Y me lo trajo un día Y es excelente Lo tengo nada más Para eso Para hacer arroces Porque si es muy grande Pero aquí se hacen perfectos Y vamos a esperar Son como 15 minutos 20 minutos Y luego que esto hierva Un poquito Se ponga fuego más intenso Lo bajamos bien bajo Y porque tenemos en la casa Le agregué Ahí ven Jamón serrano Unos pedacitos solamente Y miren Y aquí está Completamente hecho Miren que rico quedó Miren todo el chorizo Mírenlo ahí Miren por acá Los langostinos Bueno Los calamares Clams Bueno Está todo ahí Y voy a estarlo sirviendo Aquí en los platos Y aquí tenemos La ensalada Que en este caso La ensalada Que va a ser Una salsala Que ya la estuve preparando Aquí Y vamos a comer Y aquí estuve sirviendo Y ahora comer Provecho para todos Los que están comiendo Miren que bellísimo El atardecer Miren por donde está puesto Ahí El sol Están viendo Que bellísimo Se ve el atardecer El día había estado precioso Ahora mismo Hay una temperatura Súper ideal No vi el El clima ahora mismo Pero si les puedo decir Que hay una temperatura Súper ideal Miren que bellísimo Se ve todo Miren los lirios Bueno Por aquí Ya sabemos Que Justin estuvo jugando Miren aquí Miren esto Miren que belleza Todos estos lirios Completo aquí Ya estoy Y ya por aquí Terminé de fregar todo Y bueno Aquí ya está Aquí tengo ya la comida Para guardar Ahí está el arroz De hoy Miren lo único Que queda De cerezas Es esto Lo único que queda La copa Que acabo de lavar Y bueno Amigas y amigos Me voy despidiendo Espero que este vlog Les haya gustado Les compartí Este momento especial De mi Sofía Díganme si ya sus hijos Han pasado por esto O si todavía son chiquitos Y no han pasado Por esta parte De las graduaciones Nosotros muy felices En la casa Me despido Y los voy a dejar Con las imágenes De la puesta de sol Para que la vean Tan bellísima Y recuerden también Que si el vlog Le gustó Me pueden apoyar muchísimo Dándome un like Y suscribiéndose al canal Miles de besos ¡Gracias!